Me dijeron que tu almohada no te escucha Que te pasas en tu cama imaginando siempre Cómo puedo conectarme con mi musa Sin dejar que me corrompa la mente Me dijeron que te estás volviendo loca Que ya casi no te llevas con la gente Que en 24 horas no sabes qué hacer Solo contemplas mi pasado y presente Minera tú te botas Porque tú te comportas así Siguiendo con mi nota Sonríe mami ponte pa' ti Minera tú te botas Porque tú te comportas así Siguiendo con mi nota Sonríe mami ponte pa' ti Minera tú te botas Minera tú te botas Siguiendo con mi nota Sonríe mami ponte pa' ti Con los metales Me dijeron que te inventas una historia Que la mala de ese cuento enloquece a tu hombre Y su cuerpo se ha quedado en su memoria Que hasta en la noche te menciona su nombre Me dijeron que te estás volviendo loca Que te tomas cuatro tragos y te corrompes Imaginando cómo pudo suceder Toda esa locura que no conoces Dijera tú te botas Porque tú te comportas así Si ando con mi nota Sonríe mami, ponte pa' ti Dijera tú te botas Camina Porque tú te comportas así Si ando con mi nota Sonríe mami, ponte pa' ti Pa' ti nada más Oye negra Quieres que sea yo la que te mate Si mi felicidad no va con tu tranquilidad Mi nera no te ponga en jaque Ya tú no quiere un matador Quieres que sea yo la que te mate Ya tú no quiere un matador Dijera tú no quiere un matador Dijera tú no quiere un matador Y chacapum te mate Vaya Quieres que sea yo la que te mate Ay mami, mami, ponte pa' ti Quieres que sea yo la que te mate Y ahora Quieres que sea yo la que te mate Quieres que sea yo la que te mate Quieres que sea yo la que te mate Chorororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororor CC por Antarctica Films Argentina